Estas son las imágenes de Freddie Mercury, nacido como Farrokh Bulsara, en la ciudad de Zanzibar, actualmente Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. Nacía tremendo artista como es Freddie Mercury en Londres, 24 de noviembre de 1991. Fallecía con cantante y compositor británico de origen parsi que alcanzó fama mundial por ser el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen. Siendo intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagante expuestas en escena. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody y War de Champions, entre otros. Un gigante de la música, una voz realmente inigualable. Vocalista de Queen es uno de los más queridos en el mundo entero. Su música sigue sonando en todos los continentes. El 24 de noviembre de 1991 el artista falleció dejando el legado impresionante que marcó el mundo y el arte para toda la vida. Hoy estaría cumpliendo 77 años.